El día 2 de crucero, hoy estamos en la isla de Caimares, en Georgetown Si no viste el video de ayer, se puede ver en la descripción de abajo De nuevo hoy nos juntamos con los amigos, los mexicanos Aquí nos encontramos de nuevo Saludos La raza wey Entonces hoy vamos a hacer una excursión, vamos a ir a ver mantarrayas Y hacemos algo de snorkeling el camino Vamos a hacer snorkeling, los mexicanos Ya preparados, ya preparados, porque si no me amo Vamos a hacer snorkel primero y después vamos a ver las cosas de las mantarrayas Mira, no es por decirte, pero te ves tan infantil Si Si Le va a tener falta el patito Si Ya perdieron la burbuy Si Vamos al agua, vamos al agua Vamos al agua Vamos al agua Vamos al agua, vamos al agua Vamos al agua Vamos al agua Vamos al agua Estaba bien cool Y a él no se quería meter Segundo intento, la primera vez pongo otra prueba Lo hice y me encantó Estaba muy bueno Estaba muy bueno El agua está super clara Ahí van a ver los videos Un par de peces bonitos por ahí Muy muy buenos Los mexicanos también lo intentaron Y van que no se quería meter, se metió También, también Árale un chingón Wey Vamos a ver las mantarrayas Así que algo por las mantarrayas Que es verdad lo que vinimos a hacer Ahí vamos para adentro, vamos para adentro Vamos a ver las mantarrayas Viene y a Lenny, miedosa Viene ahí están aquí ustedes, ahí están ¡Aaaaaaaaaa! ¡Eies! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! 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 De verdad que es muy buena, muy buena la experiencia Está buenísima Pero de verdad que da miedo cuando los bichos estos se te acercan Y más sabiendo que te dicen que tienen una vaina que te puede dar La defensa de ellos, te puede joder ¡Gracias! 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 Me ha dado una experiencia esta vaina Adiós, lo que no me repito ¿Y a Lele? ¿Cuándo Lele? ¿Cómo te decía Lele? Tenía miedo, te metió Pero está bien cool Está bien súper recomendada que ustedes vienen aquí a York Está muy cool ya terminamos vamos ya de regreso al crucero terminamos nuestra estadía aquí en Isla Caibán esta vaina cuando andes de crucero no te da mucho tiempo para hacer tantas cosas solamente como un tourcito una cosa y ya así que bueno salimos mañana toca Cozumel así que de nuevo mañana entonces si llegaste hasta aquí el vídeo estás suscrito vamos aún no somos un millón uno más ayuda así que nos vemos hasta mañana y